Y también conocimos que el viceprimer ministro de la República de Cuba, doctor Roberto Morales Ojeda, en visita gubernamental a la provincia de Santiago de Cuba, constató los avances socioeconómicos del territorio y reconoció la implementación de la ciencia como parte del desarrollo de la provincia. La periodista Esperanza Castellanos nos amplía. Como parte de la tercera visita gubernamental a la provincia de Santiago de Cuba, ahora en la nueva normalidad, el doctor Roberto Morales Ojeda, viceprimer ministro de la República de Cuba, chequeó las estrategias de desarrollo y la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación en importantes esferas de la provincia. Durante su recorrido, acompañado por la ministra de Educación, Enaelsa Velázquez Coviella, y del ministro de Educación Superior, José Ramón Saborido, se interesó además por la preparación académica de los estudiantes en medio de las pruebas de ingreso y las proyecciones de este sector en la provincia para el inicio del nuevo curso académico. Asimismo, en la Casa de Niños en Amparo Filial, comprobó las condiciones de vida y las atenciones de estos pequeños por parte del colectivo de trabajadores de este centro e instó a continuar la obra sensible y necesaria de la revolución impulsada por el líder histórico Fidel Castro. La producción de medicamentos en la línea natural y de sueros parenterales, así como de vendas y yesos, fue otra de sus motivaciones durante un intercambio con directivos en el Laboratorio Farmacéutico Oriente, donde también participó el doctor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública. Por último, el viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda, instó acerca de las medidas sanitarias a tener en cuenta ante el recibimiento de los colaboradores provenientes de Venezuela y el periodo de cuarentena en el que deben permanecer tras su llegada durante los próximos días a la ciudad héroe. Al concluir, reconoció los avances económicos y sociales de Santiago de Cuba durante esta etapa. Existe una disposición, existe un sistema de trabajo con una coherencia muy apegada a la ciencia que estamos seguros que permitirá que muchísimos sectores, como lo hemos hecho hasta ahora, constituyan metedores, por ejemplo, lo que podemos seguir haciendo. En Santiago de Cuba, Esperanza Castellanos Cabreja, sistema informativo de la televisión cubana.